Una de las áreas en donde tenemos una serie de deficiencias es en el área de comunicación social. Ya lo hemos observado en corto y públicamente, y es la percepción también que tienen muchos ciudadanos. Y bueno, yo no había dado seguimiento tan puntual como lo han hecho ustedes a la cantidad que estaba erogando en el 2016, pero por supuesto que sí me parece una cantidad que deberíamos revisar y deberíamos ir hacia la baja, utilizando otros mecanismos y otros sistemas de comunicación hacia la sociedad. Y bueno, se hacen asignaciones directas por 4 millones, 5 millones a medios específicos. ¿Esto no se tendría que pasar por comité? Yo creo que sí, porque también me parece que debería de haber una evaluación y una ponderación ahí del impacto que se tiene por los medios de comunicación, teniendo conocimiento del tiraje, de lectores, de radioescuchas, de televidentes, etc. Y más ahora en los tiempos actuales de las redes sociales, cuando yo creo que debe utilizarse mucho más los esquemas de trabajo y de comunicación a través de las redes sociales. Y creo que eso ha ido demasiado lento. Y si se piensa que solo con el gastar en publicidad o gastar en esta parte se va a mejorar la imagen de la administración, pues me parece que es un error.